El año 2015 será un año con retos como todos los que hemos vivido recientemente en la región centroamericana y por supuesto en El Salvador. El principal reto tal vez sería para El Salvador el tema del crecimiento económico, la inversión es fundamental, la construcción como parte de un todo, tanto la construcción privada como la construcción del sector público y para ello viene todo el tema de la limitación de recursos también de parte del gobierno. En la medida que la inversión pública tuvo un mal desempeño durante 2014, pues sigue siendo un reto el que el gobierno pueda tener un mayor nivel de inversión en el 2015, pero las limitaciones fiscales son bastante grandes y por lo tanto la única forma de poder lograr una mayor inversión de parte del sector público en el 2015 sería que hay una reactivación de la economía, que esto genere más impuestos al gobierno y que esto le permita pues un mayor nivel de endeudamiento, que es uno de los factores críticos en El Salvador. Pero además por el otro lado pues el tema de la inversión privada sigue siendo un reto importante. Esto por supuesto nos lleva a elementos como la construcción de edificaciones habitacionales también y eso será parte de lo que estaremos hablando en Visión 2015 en El Salvador para ver cuáles son las perspectivas en el área específicamente de la construcción y en general en la economía salvadoreña. Los esperamos.